hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sí señor hoy hoy especial tuvimos premios ya antes así que vamos a tener los fichajes y vamos a hacer el partido con la roma hoy me parece que vamos me parece que vamos a hacer partido en la roma no va a haber probablemente tanto movimiento como una esperaría vamos a repasar lo que lo que ya está asegurado es que va a haber varios jugadores que se van a ir libres así que ahí está y luego tenemos cerrados varios fichajes en nathalie di cesare va a llegar como como arquero llega libre del chelsea el muchacho se fue 275 mil después de salió de la latia tuvo varias sesiones luego se vino seguido al genoa fue seguido allí macho este no hay de donde no jugó quedaba libre es un buen arquero ya va a ser suplente así que está muy bien otro fecha que quisimos que del cual ustedes probablemente no sabían es eduardo ferriño pero antes vamos a ver angione que es un lateral izquierdo que viene más bien para el futuro 4.2 millones pagamos por él ferriño pagamos 10 millones otros 14 en plazos es un lateral un carrilero quiero súper rápido súper ágil mucha resistencia buena velocidad mentalmente está ok técnicamente está ok pero lo traje más que nada porque quiero que corra todo el día y por la banda salió de la roma donde no jugó tanto cagliari pero 4.4 pagó y la verdad que lo ha estado haciendo bien ahí así que va a llegar el otro es civisa al cual probablemente no podamos inscribir es un gran jugador probablemente este año no pueda jugar con nosotros por el tema de cupos pero si lo podemos inscribir el año que viene el año que viene sumará este año no fiorini que viene del milan viene libres es un jorge justamente va a quedar libre estuvo cedido hace un par de años en el palermo metió 22 goles y luego no lo han cedido y lo han utilizado seguramente salga también vamos a traerlo cederlo veremos si tiene nivel después para jugar y si no haremos una ganancia con él así que ahí estamos muchachos vamos a estar jugando en el wefa champions league por haber ganado la europa league engordani me mata el tres penes y el engordani vamos a estar jugando champions y por haber ganado la europa league y vamos a estar jugando la supercopa de acá dice copa mundial pero la supercopa con el ganador de la champions que ha sido la roma si señores el ganador de la champions de la roma aquí están los últimos ganadores le ha ganado el city la final a su vuelo le ha ganado el tottenham la final liverpool fue la anterior y en la conference el athletic club y el campeón el estado brestua antes y el atalanta así que variadito variadito en cuanto a qué movimientos buscamos hacer la verdad me gustaría mejorar el banco sinceramente después no hay no hay alguna venta en particular que quiera hacer sí o sí si queremos viendo cómo se cómo se desarrolla entonces salimos a buscar juveniles porque creo que es la manera que tenemos hoy en día digamos estamos por detrás de la roma milan lazio inter juventus en cuanto ingresos en cuanto un montón de cosas entonces creo que tenemos que apuntar a hacer es llevarnos juveniles el primero ellos es benetti muy buen equilibrio muy rápido para ser un campista buenas decisiones buen sacrificio buenos números en general 20 años para él salió de la roma lo compró el atalanta después la lazio ahora vienen para acá así que paseando un poco la verdad raro porque la lazio compró por 7.5 hubo 14 partidos y lo está vendiendo por 6.75 y después por otro lado tenemos ahora vamos a negociar los contratos de lía la fiore le quedan dos años de contrato aunque ofrecimos dos millones y medio por un jugador que probablemente sea nuestro carrilero suplente si lo vamos a traer para jugar acá no para jugar en el medio si bien viene bien que pueda jugar ahí lo vamos a traer para jugar en el carril bueno y cerrados los fichajes ahora sí lo vamos a repasar de mejor manera los fichajes libres vamos a luca fiorini y que seguramente de nuevo se le ha seguido buena evaluación no creo que esté para jugar en nuestro equipo pero si puede seguir seguido un añito y después venderlo no está mal angioni que tiene buenos físicos también buen control lo dicho viene del empoli es ibiza que lamentable no va por jugar eduardo ferriño que probablemente el tío estar titular si mejor que si el chile sinceramente y los comparamos acá mano a mano yo creo que ferriño es están parejos la verdad que están parejos pero ferriño me gusta bastante y nachel y chesare lo dicho otro 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 moderno chicos 24 años maneja las dos piernas no es no es un no es un crack pero si lo comparamos con garra tierra como en garra 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 es mejor pero nachel y chesare es mucho mejor suplente que diamantacos bueno para jugar que se van que se van libres y bueno estuvimos haciendo algunas ofertas por algunos juveniles como kofi matiu que quedó libre del psg no me equivoco no llegué a ojearlo pero la verdad que lo sigue mucha gente lo mismo que germansang que también lo dejó libre el psg veremos si podemos robarnos alguno de estos porque no por qué no bueno y la verdad trayendo bastantes jugadores a prueba a ver qué a ver qué pasa a ver si podemos hacer hacer algo y estos son los dos las ofertas que hicimos jugadores libres kofi masiu que ya se lo mostré recién alexander federsen que es un danés herman son también hicimos una oferta por teodoro benetti que ya lo vimos salvatoria de lía bueno estos son los contratos que arreglamos finalmente con ellos vital y comer skin key un ucraniano también y drago savage todos jugadores que pueden llegar libres que expandaremos cedidos y veremos qué pasa acá no hay nada si no no hay ninguna ninguna de su oferta por nuestros jugadores por ahora así está la previa estamos pronosticados terminar quintos junto con la lazio ahí ahí andamos y nuestro mejor jugador al menos ahora es ibiza cuál es el problema no lo podemos inscribir lamentablemente no lo podemos inscribir pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo podemos hacer nuestro perfil por lo pronto es este estamos estudiando para la licencia continental c ahora estamos bastante atrasados seguido por la roma bueno no sabía que no seguía la roma que hubiese sabido así bueno cuidado a ver si llega a ver si llegas a esa oferta no me quiero ofrecer porque tengo miedo que me echen acá no no son no los noto con mucha paciencia sinceramente creo que si me ofrezco para otro club me van a echar a la mierda veremos si llega la oferta pero bueno no estamos bien acá la verdad tengo ganas de jugar champions sassuolo antes de última pasar a uno de los de los equipos justamente no milan roma inter que son los tres fuertes en esta partida pero bueno veremos veremos y gaso aquí a la mierda cagueti este no va a durar mucho acá mirar esos números mentales 19 terminación 18 es el buen equipo 19 sacrificio bien uruguayos bien uruguayos bien uruguayos buenas entradas pero además es muy rápido chico maravilla es una bestia una bestia una bestia y ayer mi uniquera crema después no lo van a tener queridos menos no por ahora de la oferta por condemi 3 millones y medio desde ese poco mengoni seguro que no lo voy a vender que va a ser seguramente titular o va a estar al menos peleando ahora voy a pensar lo de condemi fichajes presentados pues bueno misiela bueno misiela vamos a poner todo positivo si si estamos muy contentos estamos muy contentos muy contentos muy contentos muy contentos la oferta es de sesión de por maslombe ok eso si bueno finalmente la rechazé de la oferta y tenemos varias ofertas hechas por algunos jugadores para llegar y bueno las dos ofertas que ya les mostré el que está dispuesto a firmar el que está dispuesto a firmar el que está su bolo es el salvator de lia medio campista pero nosotros vamos a estar usando acá ahora lo van a ver creo que creo que está muy bien creo que está muy bien le da una estrella y media yo creo que es un poco miserable la calificación que le dan 4 estrellas de potencial y viene para para jugar en el carril derecho mucho sacrificio mucha resistencia algo que me gustan los carrileros si o si tiene que tener sacrificio y resistencia así que en ese sentido bien recuperación física se le puede entrenar seguramente físicamente está ok mentalmente está ok esa es la concentración un poquito ahí en el marcaje pero bueno una línea de 5 no es tan preocupante salió de la fiore y ha llegado aquí a esa su bolo mas ofertas mas ofertas de sesión por capurso el jugador de plantilla todo jugador de plantilla menos el betis así que vamos a aceptar solo la del betis por condemi de sesión esto me interesa más vamos a rechazar la del palermo vamos a aceptar la del parma por bagnoli los dos son jugadores de plantilla así que vamos a aceptar las dos fiorini jugador de plantilla jugador de plantilla bueno vamos a aceptar todas jugador de plantilla será y benetti teodoro benetti aceptó firmar medio campista 20 años hicimos una oferta de 6.75 creo que subiendo con todo subiendo hasta 10 creo o algo así bueno un medio campista más bien de corte defensivo tiene muchos sacrificios buenas decisiones agresivo pero con buen equilibrio resistencia buena velocidad es un tipo que va a echar las pelotas en la mitad de la cancha técnicamente no es el mejor no está mal no es el mejor pero es profesional yo creo que todavía puede mejorar o al menos eso lo cree también mi ojeador jugó 6 partidos el año pasado con el Lazio 8 el anterior la verdad un caso raro lo compraron por 4.8 luego 7.5 bueno en fin así que bienvenido benetti bueno como verán no ha habido tantos movimientos importantes así que seguramente hagamos el partido con la roma ehm este era un copa por diamantacos aceptamos los 3 Gueder se acuerdan de Gueder bueno Gueder es el cedido el cedido del pescara Pagano es otro juvenil es del Torino un organizador no tanta marca llega por 3.8 millones si y lo dicho no va a haber tantos cambios en el primer equipo seguramente así está el balance mientras tanto si tenemos que bajar un poco el tema sueldos pero bueno todavía tenemos varios jugadores que que van a ir cedidos y eso va a bajar bastante rechazamos una oferta del alacio por Jorge Ruiz al menos hasta que encontremos un reemplazo por lo menos no se va a ir pero bueno lo dicho no hay varios jugadores que están tienen oferta de sesión Lorenzo Fermi es otro lo habíamos subido al primer equipo hubo 6 partidos bueno 11 si contamos los partidos de copa no tuvo mucho yo creo que necesita jugar así que se va a ir al Genoa cedido muy veloz el amigo Lorenzo Fermi así que esperemos que lo vaya bien esperemos que sume sus buenos minutos por lo pronto si yo les muestro bueno Bayer Mione creo que ya se los mostré pero por las dudas Bayer Mione, New York City, Benevento y después Catanzaro son los amistosos bueno hicimos una oferta por un jugador que se llama Jessen pero bueno firma Pagano eso es lo que les quería mostrar aquí está Pagano creo que es un jugador interesante de 18 años vamos a ver si lo podemos ceder también va a estar llegando el jugador del Copenhagen Neil Jessen de 16 años y no vamos a negociar la verdad no tiene mucho sentido lateral derecho también no es una maravilla pero bueno ahí está y bueno varios jugadores que estamos trayendo a prueba que han aparecido ahí jóvenes vamos a ver si alguno vale la pena no, probable es que no pero bueno uno nunca sabe uno nunca sabe que se puede encontrar a veces puedes encontrar alguna joyita que bueno no vendría siendo el caso la verdad así que ahí está Germanson lamentablemente se fue al Lille qué lástima qué lástima podríamos hacerlo entrenado tranquilamente para jugar acá de central con un metro ochenta y cuatro no tiene tan buen jugador pero bueno la verdad con 18 años hay que tomar atención que el PSG lo haya dejado libre probablemente no tuviera nivel para el PSG pero bueno algo de dinero seguramente podrían haber sacado evidentemente tampoco les calienta demasiado ahora sí llegó al PID 1 uno de los libres Kofi Mathieu también del PSG un millón un millón va a cobrar seguramente salga seguido con Demi que no lo voy a vender a con Demi querido basto donde fábrica otro que son unos hinchas huevos con los juveniles aparte 500.000 te ofrece una vergüenza nada vamos a ver qué pasa la verdad no va a cambiar mucho más el plantel me imagino que muchísimo más no va a cambiar probablemente Ferriño sea titular acá y... dónde está este muñeco esto es un Quiromo con todos los jugadores han prueba es un Quiromo como ven hay algunos no son tan malos pero bueno entonces vamos a ver vamos a ver qué me lo manda el equipo ahora está Salvatore venía al primer equipo Salvatore ahí está Salvatore porque prefiero que estés vos antes que Tonini no me cae muy simpático Tonini pero pero... pero ya no va a mejorar en verdad prefiero darle esos minutos a al amigo Salvatore Salvatore bueno actualización al 16 de julio eh... firmamos a Nils Jessen finalmente ahí está en el sub 20 buen potencial y también trajimos libre a Gelsanovich un posnio de 19 años con algo de potencial ha dicho uno de esos tantos que trajimos en prueba también se abrieron los seguidos Guagnoli a la Sampdoria con Demi al Parma Mazlombea Nacional Fiorini al Monaco Fermi al Geno Capurso al Betis Diamantaco al Red Bull y Geder al Pescara así que bueno a poquito acomodando acomodando la cosa también trajimos a otros jugadores libres juveniles que no tenemos 3 Drago Basac Sergio, 19 años interesante la verdad para haberlo traído libre sobre todo Federsen defensa centro danés también intentaremos cederlo Horvath que con ese apellido solo puede ser húngaro que salió mal pero bueno todos no pueden salir bien Kofi Mathieu que está ahí en el sub 20 me supone interesante también seguramente con todos estos bueno a ver cuando los traes libres seguro que haces ganancia por más que los vendan por 3 pesos pero sobre todo Drago Sabach me parece muy interesante lo bajaron libre el Red Star yo creo que lo que habrá pasado es que él quiso irse un equipo más grande yo no creo que el Red Star no le haya renovado a este chico muy buena determinación jugó el equipo sacrificio así que poder interesante bueno terminan varias pruebas también estos evidentemente no han dado la talla la talla bueno 30 de julio ya hemos avanzado bastante ahora vamos a repasar no ha pasado mucho la verdad otro juvenil Antonluca Divari que puede jugar en varias posiciones en el medio buena técnica también 17 años así que eso muy contento me pone que era Kurtovich este dedo me sirve me sirve y cuál es el otro la oferta que tengo que aceptar Brigliadori me suena que que si eh me suena que la vamos a aceptar por Brigliadori creo que ya mejor mucho más eh Rubén Martínez se fue cedido a los Asuna eh ya como Guerra se fue a la Federación San Marinense no bueno a Bruscato eh al que vendimos también es a Conrado Veronesse 20 años eh jugador que había venido libre el año pasado lo mandamos cedido y ahora lo vendemos por poco dinero pero es una ganancia es una ganancia sin embargo y en las entradas nada en lo que es empleados eh solo contratamos un fijo en su 18 así que no ha habido ni movimientos ahí tampoco bueno nos han cancelado algún amistoso bueno en fin eh jugamos con el match en Munich matamos 1 a 1 con New York City fue 4 a 1 y esa es la actualización una semana antes del partido con la Roma lo lindo del New York City fue a Philip Oduro ahí grande la mano arriba cintura sola la media vuelta tan chato duro y esto fue casualidad eh pero la está rompiendo obviamente evidentemente la está rompiendo eh y salieron algunos jugadores más cedidos Musa Leche y Kurtovich que lo habíamos visto se fue al Elas Perone un jugador muy interesante Kurtovich eh finalmente Anton Luca Divari firmó aquí está cuatro estrellas y media potencial ahí está le mandamos un juvenil creo no me acuerdo a Emanuel Musa acá está ehm la verdad creo que salimos ganando porque no veo que este muchacho vaya a llegar a ningún lado así que vaya nomás y se lo mandamos otro más que lleva Daniele Muñay otro juvenil como ven 19 años aparte todos tratamos de traer bastantes italianos Daniele Muñay que no va a jugar de delantero como dice acá probablemente lo entenderemos en la derecha está evaluado en 2.4 estuvo seguido en la serie B donde le fue muy bien y por 2.5 millones me parece que es un negocio aceptable creo que vamos a hacer unas ganancias seguramente o jugar a nuestro equipo por lo pronto tendrá algo Sabach que va seguido al al Elas así que bien porque va a sumar minutos y llega Muñay vamos a pedirle a Tavo que le dé la bienvenida el francés no quiere irse no me lo puedo sacar en encima del francés terrible terrible bueno mañana este partido con la Roma tenemos al Ajax 3 a 2 Perriño Odey y Crema la verdad lo dicho no hay tantos cambios en el primer equipo tenemos algunos jugadores jóvenes que han mejorado si Sergio por ejemplo Mengoni ha subido su nivel así que estoy contento con el plantel no ha cambiado tanto lo dicho lo que sí incorporamos a Daniel Lewis y a Martín Gómez así que por ese lado está muy bien y tampoco gastamos todo el dinero la verdad veremos si queda alguna cosa lo dicho les muestro para que vean que no no ha pasado mucho más no queda probablemente mucho en lo que es salidas nos han llegado algunas ofertas verigliador y al final no se quiso ir por ese dinero y ahora ya me lo quiero sacar de encima y las ofertas que me llegan son todas de 300.000 así que seguramente se vaya por eso bueno hay unas ofertitas más de sesión el Bayern Munich hizo una oferta por Ferralesi la cual evidentemente rechacé y Hazanovic también lo quise mandar cedido y no quiso él así que bueno vamos a ver si lo podemos mandar cedido pero yo creo que ya lo próximo que vamos a ver va a ser el partido con la Roma bueno vamos a jugar nomás enfrentamos a la Roma obviamente es la supercopa la UEFA supercopa no la copa mundial de la FIFA pero bueno la Roma ganó la Champions evidentemente campeones copa de campeones así que obviamente es un rival es un rival difícil el último campeón de la liga también así que vamos a tratar de hacer lo que podamos contra ellos y lo dicho tienen un equipazo espero que juegue Pantano porque no es muy bueno pero dudo dudo que pongan a un juvenil para jugar este partido no vamos a salir en Cauta si vamos a hacer lo que nos dice acá el segundo va lo que nos dice lo que nos recomienda podemos hacer un equilibrado vamos a hacer solo el próximo partido está bien vamos a hacer estrecho y vamos a salir entonces así vamos a salir tenemos que sacar al amigo Sheffel que está con un golpe vamos a salir con Diarrán en el arco Papetti, Hamidi y Mengoni Frimpón con Ferriño acá debutando la defensa es la misma Sergio con Vinicio Crema, Borrachi y Ferraez o sea que no hay un solo debut En el banco Stuer Kimberly Virginia y passé Martín Gomez que tengo ganas de verlo Jorge Ruiz y Daniel Lewis Luis Con la 10 A 10 Bueno está bien Le damos la 10 a Luis ese segundo lo dice así que lo dicho vamos a ver que pasa, este es un partido pipi este es un partido a ver que pasa si lo perdemos nadie se va a enojar y va a ser un problema, si lo ganamos festejaremos y seremos los mejores técnicos del mundo, es así, si perdemos es un partido que no le importa a nadie, si ganamos es un partido es un partido que es el partido más importante del año ponele vamos a salir en positivo vamos a animar al equipo vamos positivo justamente todo positivo, 0 a 0 el partido 10 minutos el único tiro al arco fue nuestro evidentemente fue de 800 metros del arco porque 0,01 no es mucho no es muy peligroso que digamos borracha que metía para Sergio, casi le queda a Vinicius Vinicius que toca un papeti bueno, tocan 4-3-3 juegan ellos, Cambulia, juega Lampti, bueno, juegan todos de Donatis golpes de Donatis ojo, Sergio presiona ay, venía el paso del medio no pudo ser Ferriño Vinicius Vinicius va para borracha Sergio Frimpón a ver el holandés llega al fondo toca atrás para Sergio otra vez para Frimpón Frimpón que viene entre el centro o Lampti que saca Ferriño que la tiene Ferriño que toca con Sergio Sergio que va con borracha Vinicius Sergio ay intentaba con Ferraresi no era mala papética anticipa si señor se viene borracha vamos borracha borracha toca con Sergio Sergio que se viene Sergio que toca con Frimpón el centro para Crema la baja para Ferraresi y lo tapan fue Crema gol Crema gol Crema gol y Pi aparte falta un montón de partidos vamos a elogiar claro Cancian que se manda a Sergio que quiere no puede delibera duró poquito duró poquito la alegría Bananotem carroso Cancian que llegó al fondo Sergio que cortó la defensa que no sé ya se estaba yendo bueno yo terminó la jugada y no y encima le metí un elogiar ahí aunque están contentos evidentemente empatar con la Roma tampoco es mal resultado seguramente el centro que viene menjioni si señor menjioni si señor menjioni si señor el centro de borracha el primer palo y mira como ganó menjioni sojar no pudo y pone el 2 a 1 para el daduolo que se pone arriba está intenso el partido 29 minutos Sosuolo 2 Roma 1 se viene de Olivera menjioni que anticipa y la regala pero bueno está bien y Annie toca con Lanti se viene Lanti hacia el medio el crema que lo presionaba Kupmeners golpes bien bien borracha Sergio lo bueno es que con esto de que entramos a Champions los jugadores nadie pidió irse Sergio a pesar de que llegaron algunas ofertas algunas ofertas ninguno pidió irse finalmente le rebota Sergio y va a hacer saque de arco para la Roma el partido está 2 a 1 y está Picanchi Picanchi la Roma pateó una vez solo el arco ojo que ojo eh mucho pase a mucho mejor comple... me trabé en la palabra y después me quedé sin palabras era un golazo de borracha igual eh como está jugando borracha que linda borracha palo palo y este la quiso sacar y le rebotó a Pipi y se pone el 3 a 1 igual en contra me sirve me sirve seguidas y chavales que lo que voy a decir seguidas y chavales vamos a meter un perder tiempo Ferriño no está teniendo un mejor debut del mundo y Ferrares y no está jugando bien tampoco pero por ahora no vamos a hacer cambios Kremas está un poco cansado quizás pueda debutar Gómez el argentino Lampti que se viene Lampti que se viene cuidado con Lampti Diarrá agarrá Diarrá agarrá y Diarrá que lindo nombre Cantian que se viene Canción uff fuerte polémico puede ser quita me parece Diarrá que saca la tira larga para borracha borracha que gana bien y se la lleva y por el medio está Ferraresi Ferraresi está con la polvora mojada Ferraresi se viene el tiro libre nadie lo marcó nadie lo marcó alguien me lo marca está solo está solo hermano pero están todos acá mi voz es un pelo está ¿qué le voy a decir al arquero si el tipo está solo en la media luna el Zaniolo toca atrás Lampti va con Yanni ¿por qué? ¿por qué estaba tan solo? alguien que me explique en fin Zaniolo está Ferriño ahí uff Ferriño quedó pagando se viene Zaniolo Ferriño no está teniendo un gran debut de Cookmeiner a las manos de Diarrá que va a salir vamos a no vamos a decir nada si están todos felices y contentos así que no vamos a hacer ningún grito y tampoco vamos a hacer ningún cambio por ahora aunque Ferraresi tengo unas ganas de sacarlo puede entrar puede entrar Daniel a ver si vale la 10 que le dimos Dierra que saca largo para Ferraresi que pierde Ferraresi no cumple Kamsian igual el pelotazo no fue el mejor del mundo pero bueno Yanni que mete el crema que anticipa bien pero devuelve a caer a Yanni Volpes en pipi nada nada mal pase de pipi Garra Diarrá que la tiene Garra Diarrá no puedo decir el solo Diarrá es como que no puedo Ferraresi que vuelve a perder de arriba Jami que tiro el pelotazo para Ferraresi cuidado porque se viene crema crema Ferraresi Ferraresi siempre de banque sí señor gol de Luca Ferraresi nena a tu cola le falta crema el que está en un cumple es el 4 del no está este el Amti bien buen pase al medio para Ferraresi igual o el cambio porque Ferraresi hizo el gol porque la empujó bajo el arco pero no está jugando bien y además quiero que devote el Luis así que entra el Luis de Olivera que quería y no podía borracha que la saca la tiene el Luis a ver el inglés que hace se viene el Luis se la lleva hacia la izquierda está muy solo frene frene y toque frene y toque se llega al fondo el Luis toca atrás muy bien Ferriño Vinicius Sergio palo borracha gol gol si señor si señor gran jugada de Luis llegó al fondo tocó atrás Ferriño que linda jugada Vinicius taquito para Sergio que bueno un golazo y en el rebote borracha que marca y vamos a sacar a Crema que está cansado va a debutar también Martín Gómez debuta el argentino se viene pero solo pero solo nada aire agua 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 debuta Gómez también 70 minutos elogíamos el centro de sprint borracha gol no papetí gol papetí gol papetí gol cantalo 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 6 a 2 cantalo cantalo pero cantalo de una vez 6 a 2 centro de sprint pón papetí con el gol un gol de mengoni un gol de papetí y todo el año carnaval y queda debutar alguno y de lía falta debutar creo que es el único que falta debutar así que va a entrar va a salir sprint solo porque solo porque que debute se viene borracha borracha a sojar que tapa y del donatis que revienta debuta de lía adentro salvatore el centro para el lueves que buscaba ojo entró bien lueves entró bien lueves en partido la verdad en primer tiempo no pateamos al arco y hicimos 3 goles a ver si bueno pateamos no mentira pero la primera media hora digamos que no pateamos al arco y después se abrió se abrió y y chau se viene cancian jamidi que gana muy bien jamidi bien jamidi bien toco atrás con garra y arra garra y arra que va a hacer pelotazo para el lueves no pelotazo para el anti así que vamos ganando 6 a 2 querido si no estaría puteando bien vamos a poner un equilibrado vamos a bajar el ritmo buscamos balón parado ralentizamos el juego eso está bien no nos dejemos jugar demasiado ferriño gómez ferriño que a pesar de que ganó un 6 a 2 está con un 6.2 gómez que sale muy bien para borracha y viene para ferriño linda de borracha como está jugando borracha hoy si viene ferriño ferriño el centro para borracha no para borracha terrible borracha no deja títere con cabeza 34 minutos que dice señor ya se confunde hasta los minutos vamos a volver a elogiar pero porque no puedo elogiar lo suficiente no me dan tiene que haber un botón de super elogiar después de este 6 a 2 en la supercopa le estamos ganando campeón de la champions y campeón de la liga de la liga que jugamos nosotros o sea que terrible partido del Sassuolo tenemos un equipo muy fuerte de mitad para adelante me parece atrás estamos un poco mejor que el año pasado pero no es una somos buenos atrás no somos excelentes arriba somos una máquina me parece ojalá 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 continúe así 6 a 2 entonces crema mengoni gol en contra de pipi ferrares y borracha y papeti aparte repartido el asunto estoy que te quiero que te puedo decir que te puedo decir después de este tremendo 6 a 2 después de este tremendo 6 a 2 ganador de la supercopa titán no quiere alarmarse bueno no se alarme señor que quiere que le diga le enviamos al segundo 4.5 millones medallitas para los amigos que entraron se lleva una medalla dos asistencias hubo para frimpón una para Sergio una para borracha que además se hizo un gol y un gol y una asistencia para Luigi señor borracha en buena forma elogiamos a borracha claro que si como partidas borracha y un nuevo ojo porque ya metimos segundo segunda competición ganada la supercopa y la liga europea ojo ojo que ojo que empezamos a ganar 3 estrellas y media ya toma pavo toma pavo y la directiva como no estoy en 10 como no importa bueno en fin ganamos la superliga y no importa así así son así son quedan algunos jugadores que van a salir cedidos Tejo, Masiu Sacramanti que tenemos ofertas varias pagano también que va a salir cedido pero después de eso la verdad dudo mucho que haya algún movimiento más en el periodo de fichajes que desconozco cuando termina evidentemente termina en septiembre el primero de septiembre quedan dos semanas lo dicho no creo que haya movimiento si llega a pasar algo lo veremos en el próximo capítulo que va a comenzar porque tenemos el sorteo de la fase de grupos de la Champions lo que vamos a hacer es hacerlo voy a volver ese día haremos el sorteo repasaremos lo que haya pasado hasta ahí y después volveremos para hacer el primer partido de la temporada vamos a hacer la verdad es que no hay ningún partido con los de arriba acá yo imagino que el año pasado saben que era Europa League pero más o menos arrancan al mismo tiempo el primer lo que vamos a hacer es mirar en la Roma cuando se juega el primer partido de la Champions 18 de septiembre así que seguramente lo acabamos ese sorteo y volveremos ahí a comienzos de septiembre para el debut primera vez jugando Champions veremos ya veremos quien es el rival así que vamos a tener eso vamos a tener el sorteo el primer rival de Champions y veremos si hay algún movimiento más en el periodo de fichajes lo dicho salvo que lleve una super oferta de 150 millones no creo que pasen mucho más así que como siempre chicos gracias por estar ahí después de este 6 a 2 tienen que dejar un buen like tienen que suscribirse al canal tienen que dejar un comentario también quien cree que van a ser quien cree que va a ser el fichaje de la temporada hay varios hay varios tenemos a Ferriño Benete Johnny estos son varios juveniles en realidad Ferriño va a jugar en el primer equipo probablemente San Latore de Lía Carriño por derecha puede que juegue Natalie Di Cesare se los quiero suplentes la verdad no creo que no creo que jueguen no hay mucho mucho de donde elegir no hubo tanto movimiento hubo varias bajas muchas procedidas otros jugadores que se han ido libres así que díganme que creen como lo ven al equipo así quedó la predicción la predicción quedó de esta manera estamos pronosticados sexos como todos los años y nuestro mejor jugador es un jugador al cual no puedo inscribir la verdad una maravilla es un crack pero bueno no lo puedo inscribir tardaremos de mandarlo seguido y el año que viene jugará pero tampoco lo podía dejar pasar así que bueno gente gracias por estar ahí nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.